¿Cómo están chicos? Espero que estais muy bien de lo mejor y estamos aquí con Five Nights at Freddy's Número 4 Solo quiero un poco de paz, de tener miedo de dormir y de la oscuridad, estoy cansado Ya estamos aquí, no se escucha nada, o sea, vamos a darle aquí a todo, pero ahí está Ok, vamos a empezar con la noche número Five, número Five, ok, y... a ver, esta es la noche de Fredbear, entonces... Uff, esto va a estar un poquito jodillo Ok Vamos aquí Ah, es que está bastante pendiente Vamos aquí tampoco ¿Aquí? Ahí está, a ver ¿Está acá? No me jodas a las cinco ¿Cómo, pero cómo? ¿Pero por qué? Si no se está moviendo a ningún lado Si no se está moviendo a ningún lado Lo odio Lo odio ¿Qué se mueve? De aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá Eh, 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 eh No hubiese hecho ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde se fue? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Es que se pierde! Me esta jodiendo la vida eh ah 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 Pero coño, ah 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 ya se fue el patado ya ¡Gracias! ¿Los aquí? ¿Dónde? 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 ¡Coño, huevón! Otra vez esa aparición ¿Dónde? 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 ¿Por qué reen este? ¿Por qué se ríe, si no está adentro? ¿Por qué se ríe? ¿Qué tensión la que se pasa con este bicho? ¿Qué tensión se pasa con este bicho? De verdad, o sea, se está moviendo de aquí para allá, de aquí para allá Y cuando estaba en la izquierda, estaba viendo, o sea... Yo no entendía nada Bueno, se va a pillar Uno Dos Ahí está O sea, noche seis, noche seis en el juego Yo no me voy a pasar esto O sea, no, 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 no Noche seis, nada De verdad, o sea, el bicho... El bicho... Y yo... Iba de aquí para allá, de aquí para allá Bueno, yo realmente finalicé ya F проектa Freddy Entonces ya finalicé con las cinco noches Yo soy así Bueno, me pasé F проектa Freddy uno, el dos y el tres Ya completé las cinco noches no soy de completar menos de más noches porque realmente no me inspira mucho y tal bueno pero pero no creo que la completa de todas maneras quien quiere que me va a salir a matar y apoyan la causa nunca nunca espero que les haya gustado muchísimo este vídeo realmente un consejo un consejo siempre escuchen los pasos de este de este bicho de está aquí están los animadores making foxy esto es como como se hizo a foxy procedimiento de los animatrónicos vamos a verlo aquí está nightmare Freddy, Nightmare Bonnie, Nightmare Chicken, Nightmare Foxy y Fredbear, aquí está nuestro gran amiguito Proustra y este es Nightmare que es prácticamente Fredbear pero es de color negro yo me lo conozco porque lo he visto en muchas ocasiones bueno el caso es un consejo para las personas que quieren jugar este juego y quieren pasarse esta noche escuchen y estén bastante atentos y sean rápidos hay que cambiar bastante las direcciones porque si te pierdes hay que estar cambiando a segundos entonces si no te va a matar y es mucho peor la noche número 8 porque está con Nightmare y Nightmare es mil veces más jodido pero ese es el truco cambiando rápidamente y estar atentos a los pasos del bicho de los bicho esto pero bueno espero que les haya gustado muchísimo este vídeo denle un gran like si les gustó toques a mi canal aquí abajo por si quieren mucho más vídeos yo soy muy copichico y nos vemos hasta la próxima hasta luego outline se Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.